Eva González nos descubre su lado más misterioso. Eva González vive un momento pletórico. No solo porque la modelo triunfa con su trabajo en televisión o porque esté embarazada de su primer hijo junto a Cayetano Rivera, también porque todo lo que toca la que fuera Miss España se convierte en oro. Así sucedió con el lanzamiento de su primer perfume. La llegada al mercado de origen, la primera fragancia de Eva González, fue todo un éxito. Tanto, que ahora la presentadora de televisión ha lanzado una nueva Oud de Toilette bajo su nombre. De nuevo en colaboración con Perfumerías Douglas, ha presentado hoy Boreal, un nuevo aroma que se inspira en lo misterioso, en su lado más desconocido, pero sin perder la esencia. Para Eva, retrata a esa mujer segura de sí misma, capaz de irradiar luz en la oscuridad. Sin duda, un fiel retrato del carácter de la sevillana que hará las delicias esta Navidad. Eva González da pistas sobre el nombre del bebé. Durante la presentación, Eva no ha podido evitar que le pregunten sobre su embarazo. Muy feliz, ha confesado que está genial, muy tranquila. Tanto en su familia como en la de Cayetano se espera con expectación la llegada de este nuevo miembro. Sobre todo su cuñado, Fran Rivera, que está muy feliz desde que supo que el retoño de la pareja será un varón, el diestro tiene dos hijas, Tana y Carmen, pero su deseo siempre ha sido ser papá de un niño. A pesar de encontrarse en su sexto mes de gestación, casi en la recta final, la pareja aún no ha decidido cómo llamará a su primer hijo. Para Eva sería muy bonito llamarle Manuel, como su fallecido padre, sin embargo, Cayetano podría dar el mismo argumento y apostar por Francisco, como el desaparecido Paquirri. Será uno de ellos el elegido. Optarán por un nombre compuesto. ¡Suscríbete al canal!